Del cielo bajo una palma con letra de oro que dice Del cielo bajo una palma con letra de oro que dice Que es el día de tu santo que las juntan muy felices Que es el día de tu santo que las juntan muy felices El día que tu naciste nacieron todas las flores El día que tu naciste nacieron todas las flores Y en el día de tu santo cantaron los señores Y en el día de tu santo cantaron los señores El día de tu santo cantaron los señores Y en el día de tu santo cantaron los señores Uasi, uasi, masgamuiki, pero amam, wahachi, wakichi, pero amam, yakichi, wakichi Santuyuh, menisuti, indangare, kichika, chayayay, moradosi, sachayay Uasi, uasi, masgamuiki, pero amam, yakichi, wakichi, pero amam, yakichi, wakichi Ahora si, esa musiquita Y allá pues, abre tu puerta, y allá pues, abre tu puerta Y allá pues, abre tu puerta, y allá pues, abre tu puerta Si queda la media puerta, si queda la media puerta Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Tienes que bailar, ¿qué vas a hacer? Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Tienes que bailar, ¿qué vas a hacer? ¡Eso, otra vueltita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!